Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos una vez más a este su canal y a los que son nuevos suscriptores, acá bienvenidos. Como bien dice el título mis amores, en el video de hoy vengo en colaboración con mi dos queridas amigas Lili Hernández y María Rosas Beauty. Aquí pues le voy a tratar de dejar una foto de cada una de ellas y en la cajita de descripción le voy a dejar el link directo a sus canales. Bien mis amores, María Rosa Beauty y Lili Hernández me invitaron a hacer este sorteo en colaboración. Pues bien, yo dije que le puedo yo obsequiar a mis chicas, que a la persona que gane sea algo que diga, ok, esto es súper bueno, me gusta. Pues bien mis amores, las cosas que yo le voy a estar regalando a una de ustedes es algo que ya yo he utilizado, que yo sé que son productos que le van a gustar y pues bien, si tanto bla 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 bla, vamos a ir a lo que le voy a estar regalando en esta ocasión. Esta es una paleta de contorno de la marca Profusion, yo tengo la mía y quise que alguien de ustedes tuviera una de estas. Esta viene con todos los colores de contorno y le voy a tapar acá el espejo para no reflejarlo con la luz. Acá viene lo que es unas brochitas para contornear el rostro y viene así tipo librito, acá así viene, miren. Esta es para hacer todo el contorno del rostro y la siguiente es esta que dice Face, que también es para el rostro, esta de contorno y esta para el rostro. Y acá viene lo que es rubores, iluminadores para hacerte las cejas, labiales, las brochitas, están acá un lápizito negro en esta parte de acá tiene y la brocha para hacerte el iluminador. Y del otro ladito tiene todas estas hermosas sombras que pueden estar mirando ahí, que para este otoño, invierno está bonita porque tiene colores por esta área de acá, como pueden mirar, tiene esos colores tan bonitos. Y por acá me encanta esta paleta, a mí la verdad que la mía ya yo la tengo bien calada porque la verdad que me gusta mucho. Así que esta es la segunda paletita que le voy a estar regalando a ustedes. Yo tengo un set de esta brocha que la ordené por Amazon y la verdad que a mí me gusta, si mal no me equivoco, tiene 32 brochas. Y este es así, viene con su estuche, como pueden mirar, viene así con su estuche, todas están ahí con sus papelitos. Miren, son 32 brochas, tiene para hacer detalle, para aplicar rubor y todo. Ahí está, es de esta, tiene 32 brochitas y viene así en el estuche, se me acaba de caer una brochita. Entonces, después que ensuciemos todas esas brochas, haciendo un hermoso maquillaje, acá le tengo de la marca Wargreens, este limpiador de brochas, para que puedan limpiar sus brochitas bien fácil y rápido. Así que les tengo este limpiador de brochas, que yo también tengo uno igual a este, creo que el mío es azul, pero es lo mismo para limpiar la brocha, te la cura y todo. Bien, 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 bien bueno es este. Y para que se puedan quitar todo el maquillaje, les traigo esta toallita de maquillante de la marca Neutrogena, que espero que les guste esta a la chica que, o el chico que gane. Ok, este labial que tengo puesto hoy día, es un labial muy, 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 muy resistente a lo que es grasa, es bien bueno, es bien bueno, no lo voy a hablar mucho, así que yo le voy a estar regalando uno de estos. Ese es el mío, este es el que ya está utilizado por mí, pero acá le tengo yo el de ustedes, que está totalmente selladito, así que este se lo estará llevando una de ustedes, ya que ya viene lo que es el otoño, lo que es Halloween y todo eso. Se utiliza ya lo que es labial un poquito más oscuro y espero que este le guste. Y este es de la marca Maybelline y es el Super Style Mate, es como una tinta mate, así que ese es bien bueno. Y por acá les tengo de la marca L'Oreal, esto me lo enviaron a mí, un paquetito de la marca L'Oreal, pero yo utilicé uno y tuve que ir a buscarlo y me equivoqué agarrándolo, pero bueno. Bueno, estos tres que están acá, le falta un labial de esa con la filma, ¿no? Pero bueno, acá es este, el número Berry Mate Pink, el 705, es este color que ustedes pueden mirar ahí, está totalmente nuevos los labiales, están nuevos. Es este el primer color, tenemos cuatro para regalarle, acá está el otro que es de la chica, esta Lilla, este es el 709, que es este color que pueden mirar ahí. Miren qué hermoso color. Y el siguiente es de Eva Red, es un color así muy para el otoño, muy para la ocasión ahora. Y el siguiente, por último, es este que también es de Lilla, y es este color así para el otoño, mis amores. Estos son labiales de L'Oreal, ok, a cerrar este acá. Es este, y pues yo quiero que ustedes tengan algo muy, muy bueno, porque a mí me gustan estas mascarillas de la marca Double P. Double D'Art, algo así se pronuncia, la tengo acá en esta bolsita, es de la marca Double D'Art, creo que es así que se pronuncia, perdón. Y estas son las mascarillas, oh my God, como se, las iniciales. Esta mascarilla la compré cuando estuve en Beautycom con Lily y Aris. Así que acá les voy a mostrar lo que viene en esta bolsita. Yo tengo la mía y quise que una de ustedes tuviera una de estas. Miren, viene acá lo que es ese moñito para recorrer el pelo para atrás. Y viene acá un set de tres mascarillas. Esta es esta mascarilla que te hace a la epumita en el rostro y la otra es esta. Vienen acá los dos pasos. Luego viene esta que es de oro de 14 quilates, lo que es para colocar acá debajo de la zona de las ojeras. Y acá está esta. Y acá viene esta que es así. Así que mis amores, todas estas cositas es para uno de ustedes con mucho cariño y mucho amor de mi parte. Y si quieres tener otra oportunidad de ganar, los invito a que pasen a los canales de mis amigas. Que los links se los dejo acá debajo de la cajita de descripción del video. Para que pasen y miren lo que ella pues le tienen a ustedes para sortearle. Y para participar de este sorteo es sumamente sencillo. Es estar suscrito a los tres canales. Dejarme de uno a cinco comentarios. Diciéndome tu país, tu nombre y listo mis amores. Simple y sencillamente. Y no te olvides de regalarme tu like. De comentar con cinco o un comentario. Si gusta dejarme uno, puedes dejarme uno. Si gusta dejarme cinco, pues aumentas más tus posibilidades de ganar. Y no te olvides de compartir el video si gustas. Pues bien mis amores, como siempre, los ganadores lo anuncio por mis redes sociales. Y elijo al ganador o la ganadora por un sistema rando de Sandra's Iris Art. Así que mis amores, los invito a que pasen por los canales de mis amigas. Y acá debajo le dejo la fecha en la cual termina el sorteo. Creo que va a durar cuatro semanas. Pero acá le dejo eso en la cajita de descripción. Bueno mis amores, yo lo miro prontito en un siguiente video. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Chao.